Precisamente el presidente de la Cámara de Diputados y representante de Morena Anteline, Sergio Gutiérrez Luna, hizo estos planteamientos acerca de la reforma al Poder Judicial. Escucha usted. Como presidente de la Cámara de Diputados y como presidente del Congreso de la Unión, es mi obligación y mi deber defender los actos que se emiten en esta soberanía. Es un hecho que el constituyente permanente aprobó modificaciones a la Constitución para reformar al Poder Judicial. También es un hecho que ese poder, el Poder Judicial, siendo el destinatario de la norma, ha realizado acciones en diversas instancias para tratar de impedir la vigencia y desarrollo de la reforma. Incluso jueces de distrito han llegado al extremo de emitir sus pensiones y pedir que se elimine esta reforma constitucional del Diario Oficial de la Federación. Esto es imposible jurídicamente, materialmente, políticamente y éticamente también es imposible porque tienen un conflicto de interés al ser destinatarios de la propia reforma y violar la Constitución en agravio de la atribución de un poder soberano establecido en el artículo 135. Defenderemos lo determinado por la soberanía popular a través del constituyente permanente. Estamos obligados a hacer valer lo que el mandato constitucional del artículo 39 establece, particularmente al decir que el pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Y es que mire, en estas remedio de mañaneras en los de mañaneras del poder judicial, en los principales espacios de los medios corporativos y chayoteriles han llevado a una serie de leguleyos a inventar a la gente. Porque eso es lo que se están haciendo, inventar a la gente que por supuesto que se puede suspender la reforma judicial, que por supuesto que puede haber amparos en contra de la reforma judicial y de verdad que no se puede. O sea, grandes juristas que no son de nuestro agrado como Diego Valadez, por ejemplo, o bien pues el magistrado que tuvimos aquí en Sin Censura ayer, el magistrado García Guerra, que nos explicaba con señales, nos dicen que simple y sencillamente se necesita saber leer. Ni siquiera tener un conocimiento jurídico para conocer en primer lugar dos artículos de la Constitución y uno nada más de la ley de amparo. En estricto sentido, la argumentación es esta. Una reforma a la Constitución, cuando ya es una reforma en la Constitución, no puede ser contrarrestada a menos que exista otra reforma constitucional. Es decir, la Constitución no puede ser inconstitucional. Pero bueno, ellos seguirán luchando por esto. Y esto...